Del total de los llamados del Ente, 24 serán en Montevideo y 5 en el interior del país, según informó el organismo estatal en su página web. El sueldo será de 40.259 pesos en nominales. Los aspirantes que se presenten para los puestos en Montevideo tendrán hasta el 9 de julio para hacerlo. En este caso, el sorteo se realizará el 14 de julio. No obstante, aquellas personas que se inscriban para los puestos en el interior del país, lo que involucra las localidades de Paso de los Toros, Durazno, Paysandú, Mercedes y Tacuarembó, tendrán como fecha límite el 25 de junio, mientras que el sorteo para los cupos del interior será el 30 de junio. El requisito para este llamado incluye tener secundaria completa sin materias pendientes o el equivalente a técnico terciario en Administración, Bachillerato, Profesional Administración o Bachillerato en Administración o Turismo, todos dependientes de UTU. Quienes estén interesados deberán anotarse mediante un formulario publicado en la web www.ut.com.uy.